El DIF Zapopan informó que aplica un plan de emergencia para ayudar a las familias a partir de las intensas lluvias del pasado 10 de junio, que provocó afectaciones a diversas viviendas de las colonias La Martinica, Arroyo Hondo, Balcones de la Cantera y Lomas de Tabachines, entre otras. Se han organizado brigadas que a diario recorren los diferentes puntos del municipio que resultaron afectados. Además, se tienen preparados diferentes sitios para que funcionen como albergues temporales, en caso de contingencia, en donde se cuenta con colchonetas, cobijas, kits de aseo personal, así como comida y bebida caliente. Ante cualquier eventualidad, comunicarse al 3836 3444, 3836 3460 y 3836 3477. Para Noticel.mx, Luis Enrique Sánchez.